la educación y docentes capacitados en la temática de los derechos humanos docentes sustentados en una pedagogía crítica y sin miedo a plantear controversias son la clave para que los derechos humanos lleguen a las mentes y a la conciencia humana en nuestras sociedades esta fue la idea central de la conferencia educación en derechos humanos prácticas y desafíos para su implementación en la educación nacional la persona docente debería ser una persona que rescata temas emergentes vinculando los a los derechos humanos quiere decir los temas de la actualidad ahora en la pandemia hubo mucho verdad el derecho a las libertades al trabajo a la salud también la persona docente se necesita que esté ubicada en un contexto político económico social cultural territorial o quiere decir la persona docente lo que necesita es estar adentro de la sociedad un sistema educativo y docentes que se preocupan por el ser humano que posibilitan el entendimiento y proveen las herramientas para construir una mayor integración social llevan en sí mismos la cultura de derechos humanos para ello los principios de formación profesional del docente son fundamentales nosotros los que tenemos más edad nos fuimos formados en derechos humanos somos educadores en derechos humanos pero fue una formación un conocimiento que tuvimos que ir adquiriendo posteriormente estamos convencidos desde la experiencia de trabajo que es fundamental que en la formación inicial de los docentes ya se abra para esa formación en la educación en derechos humanos para que puedan ser educadores en derechos humanos después en el ejercicio profesional